Ministerio Cristiano de Esperanza presenta su nueva producción Agradecimiento Una fuente de gozo Una fuente de gozo Una fuente de gozo en mi ser En tu trono allá en lo alto Brillando a la luz de tu gloria Ministrando en la alabanza Cantando para Dios Comida en mi mesa Calzado es Pastor Orlando Vinches En el concierto Ven y regocíjate en la presencia del Señor Conoparte el gozo de la alabanza Agradecimiento No te lo pierdas No te lo pierdas Canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son Esta misma historia Vuelve a repetirse Pastor Orlando Vinches En el concierto Y cuando vengan las pruebas También creeré Que el justo vivirá por la fe Y un poquito, poquito El que ha de venir vendrá En el concierto Y no tardará Y un poquito, poquito El que ha de venir vendrá Y no tardará Y un poquito, poquito El que ha de venir vendrá Y no tardará Y un poquito, poquito No te lo pierdas Lo que ha de venir vendrá Y no tardará Vendrá Y no tardará Vendrá Y no tardará